¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues estamos en Ciudad Iris, obviamente, lo pone ahí en la pantalla, o sea, es que no sé ni qué preguntáis. No, estamos en Pokémon Oro. No os falláis, no os falláis enfadados ya. Bueno, estamos en Ciudad Iris porque nos toca, pues, avanzar. Básicamente es lo que nos toca, avanzar. Echo de menos los juegos nuevos, donde tú tienes todo el rato muy claro dónde debes ir, pero bueno, me ha tocado dar un poquito de vueltas. Nos podemos meter por aquí, que es el Monte Mortero, que es un asco porque esto está más oscuro que un culillo, ¿vale? Así que vamos a ver si nos podemos meter aquí. Básicamente hacemos surf, nos hartamos todo eso y... ¡Ea! ¡Oh! ¡Combate! ¡Un combate! ¡A ti no te tengo! ¡Hola, Goldín! ¡Hola! He estado entrenando un poquillo para que no nos metan tanta paliza, pero bueno, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Las palizas te las dan igual al final. Venga, vamos a ver si lo pillamos. Así, a la primera. ¡Pim, pam, eh! ¡Pim, pam! Pues te mato. Pues te mato. Pues te... ¡Ostris! ¡Ostris! A ver, señor Cachas. Mejor dicho, señora Cachas. Intente pegarle. ¡Qué pena! ¿Ves cómo te tenías que haber venido conmigo? Hubiese sobrevivido. ¡Venga! Pues nada, si no quieres ser mi amigo, pues me aguanto. ¡Mira qué bien! ¡Nos hemos saltado el monte! ¡Yi! Este árbol se puede cortar. Pues córtalo. No digas que nadie sabe la M o corte. Corte. Usar. O sea, ¿he venido yo hasta aquí sin que nadie supiese corte? Feraligator debería, ¿no? Bueno, a lo mejor lleva otro Pokémon. Es que ya se me ha olvidado lo que llevaba. ¡Venga! Borra el movimiento anterior para dejar sitio a corte. ¡Sí! ¡Qué movimiento! A ver, tenemos Holiness. Voy a quitar el de Furia. ¡Es verdad, eh! ¡Cómo me tienes contenta, eh! ¡Venga! Es lo que más odio, ¿vale? Que tienes que llevar Pokémon basura. Y ya está. Y ya está. Sí. Total, para pillar árboles, ¿sabes? Pero yo los quiero. Están ahí jugosos. Todos guapos. ¡Venga, venga! ¡Dame árbol, tu fruto prohibido! ¡Venga! ¡Vamos! Oye, en Pokémon SoulSilver no estaba por aquí Suicune. Dios, es que yo os juro que tengo un cacao mental. Entre ambos juegos, ¿vale? Entre lo que es el clásico Pokémon oro y plata y el HeartGold y SoulSilver, que es que no sabéis hasta dónde me llega. No lo sabéis. O sea, veo sitios y digo, ¿en serio esto era así? Pues no me acuerdo. ¡Venga! ¡Otro combate! ¡De maldades! ¿Ves? ¡Goldín! ¡Te voy a dar la misma posibilidad que le di a tu anterior colega! Que te unas a mí a la primera. Soy así. En el fondo, tú lo sabes. Soy generosa. Estoy gastando una Super Bowl contigo. Dirás, ¿por qué no intentas debilitar? No, es que ellos tienen que venir por su propia voluntad conmigo. ¿Ves? Este Goldín es listo. Este sí que sabe y encima tiene más nivel. Pues venga. Atrapado. ¡Yes! Yo quiero un Chrome Light. No sé dónde sale. Bueno, Goldín. Sus aletas dorsal, trasera y pectoral jondean gráciles en el agua. Por eso es llamado el bailarín acuático. ¡Qué bonito! A ver, Monte Mortero. Cueva, Cascada, Interior. ¡Oye! Este es mi lugar secreto afuera. Hombre, es secreto. No es por... No es por... A ver. Dios me libre de ofenderte, ¿vale? Pero es que hay peña. ¿Entiendes? Hay bastante peña. Pero con la cara de loca que tienes... Pues es normal. Es normal. A ver, señor Otto. ¡Nidorina! ¡Oh, mi kindness! Nivel 16. Digo yo, ¿no? Digo yo, ¿no? Que le haremos el amor a esta nidorina, ¿no? ¡Ah! Y aún ha aguantado. Yo digo, va, tío. Le dará bien, ¿no? Pero no, no, no. Ha aguantado. Venga. ¡Hala! No es muy efectiva. Pa' ti. A ver, ¿qué más me va a salir? Vamos a utilizar a... Nidorino. Ah... ¿Quieres cambiar de Pokémon? Yes. Aquí vamos a sacar... Ah... Ay, por cierto, ya tengo anfaros. Ay, qué feliz estoy. Ah... Grappeler... Sí. Venga. Le vamos a hacer... Ah... Magnitude. Estaba pensando yo qué movimientos tienen mis Pokémon. Ahí, ahí. Zumba. Zumba bien. También le echo el amor. Dulcemente. Venga. Debí haber usado mi piedra lunar. Síguete a la luna, chaval. ¿Qué bien estar fuera? Me siento tan libre. Se va a poner igual que la Elsa. Libre soy. Libre soy. Venga, hombre. Cántanos. Ostras. El Tiglet. Vale. Oye, son muy débiles. Soy yo o son muy débiles. Ah... Que vengo de combates potentes. ¿Me entiendes? Vengo de combates potentes. Feraligator. Tíos, me acuerdo cuando era una cría. Que yo no sabía decir el nombre del bicho este. Feraligator. Es que es como... Tú ves ahí... Feraligat... Pues eso. Madre mía. Vosotros me entendéis. Es que hay nombres que son chungos. Y si no ves el... El anime o algo. Pues tú ves... Feraligat... Y dices... Vale. Pero no. Es Feraligator. Vale. Ok. Venga, va. Cuéntame más. Montañero va a utilizar a... Duc Trio. Que picajosas. Dios. Ahora cada vez que los veo se me rompe el alma. Es que están calvos. ¿Sabes? Y en Alola tienen esa melena... Rubia. ¿Qué dices? Jolines. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? Venga. Y lo siguiente... Un Jeodud. Por favor. Si me riendo rocas todas las mañanas. Venga. Vamos a hacer Zurb. Es muy efectivo. Venga. Vale. 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 Venga. Venga. Vamos. Se ríe. Se ha vuelto loco. Venga. Ruta 42. Ciudad Iris. Pueblo Caoba. Oh, yes. Aquí es donde yo quería llegar. Al maldito pueblo Caoba. Ah, pues... Ostris. Un paso y he llegado, ¿eh? Hola, señor. ¿Vas al lago a ver a los violentos llenados? Si visitas por lo que haga, prueba un caramelo furia. Sí que estoy en furia. Has venido de muy lejos. Tómate un tiempo para ver el paisaje. Deberías ir hacia el norte y ver lo que pasa en el lago de la furia. O sea que me estás haciendo un no puedes pasar by the face. Madre mía. Aquí va a aparecer el llarado rojo y me voy a cagar. Me voy a hacer así popos. Como quien no quiere la cosa, ¿sabes? Lo peor es si no lo consigo atrapar, ¿sabes? Que quedaré un poco mal. Lago de la furia. Le voy a hacer la cobra al tío ese. Que lo veo ahí con ganas de darme amor. Pistas de entrenador. Venga, eso no me interesa. Que sí, que sí. Venga. ¡El Team Rocket! ¡Alto ahí, señor! El precio por pasar es de gracia, señor. O sea, ¿le acabo de dar mi dinero a esta gentuza? ¿Mi dinero a esta gentuza? En fin. En fin. En fin. ¡Jolines! Están situados un poco mal, ¿eh? ¿Te lo puedes creer? Plata se ha burlado de mi Pokémon. ¡Maldición! Mi Pokémon es genial. A ver, si se ha burlado de él es porque lo ha derrotado. Seamos sinceros. A ver qué le ha sacado. A ver qué le ha sacado. La minga le ha sacado. ¡Jolines! ¡Qué obsesión, tío! Ahora te digo, el Pokémon mola. Y Nidoki mola. Y Nidoki también mola. ¿Qué tenemos por aquí? Es que mucho no tenemos. Pues nada, vamos a hacer un cambio. Se saca al señor Graveler. Venga. ¡Adelante, señor Graveler! A ver. Estoy dejando... Vale. Un respeto, ¿eh? A mí se me respeta como la over que soy, ¿eh? ¡Che! Nada, nada. Que no hay dolor. Que esto lo aguanta bien. Nivel 5, tío. Bueno, debería cargárselo. Pues no se lo ha cargado. Venga, venga. Graveler. Aguanta. Otro nivel 5, tío. Es muy efectivo. Venga. Encima que se lo carga este, ¿sabes? Y le dan una caca de experiencia. Espérate. Sería muy aquí, muy happy. Y me encantan los Pokémon. Y esa es la razón por la que empecé a coleccionar Pokémon. Y... Pokémon. Hazte con todos. Venga. Coleccionar Pokémon, ¿sabes? O sea, estás coleccionando animalicos. ¡Ostras! ¡Es loubro! ¡Es loubro! Vamos a hacer un exchange. Vamos a hacer un pequeño cambio, ¿vale? Vamos a sacar aquí a Feraligator. Venga. Podría haber sacado... No estoy usando nada en Faros, la verdad. Podría haberlo sacado. Pero he dicho, voy a hacerle un mordisquito así. ¡Nan! 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 Es muy efectivo. ¡Venga! Mola. Slowbro. Mola. Avalado. Por over. ¿Cómo me has podido hacer esto? ¿Por qué te lo has hecho tú solo? Entrenalo mejor. A mí que me cuentas. ¿Qué podemos hacer con nuestra vida? Ponemos a Faros de primero. Así le damos un poco de amor. Porque lo tengo abandonadico, ¿eh? Venga. Le vamos a dar un poco de amor a a Faros. Dios, es que tengo miedo, ¿eh? ¿Esto qué es? Casa del gurú pescador. Oye, ¿este me va a dar una caña o qué? ¿Cómo va esto? El lago de la furia es un cráter obra de violentos llarados. El cráter se llenó de agua, de la lluvia y se formó el lago. Es la historia la que he contado por primera vez el tatarabuelo de mi abuelo. Antes se podían pescar Magikarp en el lago, pero no entiendo lo que ocurre ahora. ¿No me vas a dar una caña, Nina? Los hombres de negros. Los menimblacks. ¿Sabes? Voy a hacer un guardado. ¿Sabes por qué? Porque es que me daba un poco de miedo. No me acuerdo si me daba la opción de... Vete a luchar contra el señor Yarados. Creo que sí, ¿no? Porque teníamos que hacer surf. Uf, estoy intentando recordar como... Yo qué sé. Venga, he reiniciado. Es un flojo. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos sacar? Es que, claro, lo quiero atrapar. Quiero intentarlo. Digo, a ver si el impactrueno no me hace tanto daño. Pero sí, es que es un impactrueno. Vamos a sacar al señor Feraligator. Pero tiene por cuatro, ¿no? Pero a ver, a ver si lo conseguimos atrapar. Ten, 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 ten. ¡Míralo! ¡Qué muy bonito! Yo lo quiero. Está chunga la cosa. Si tuviera falso tortazo, pues esto molaría más. A ver... Vamos a hacerle mordisquitos. A ver si no ataca. Furia Dragón. Ojo, cuidado, ¿eh? Que nos hacemos popo. ¡Ay, el togepi! Si fuera un togepito guapo. Venga. Mordisquitos. No le hagas crítico, ¿eh? Que nos conocemos. A mí también. Pero a mí, trátame con amor. Un mordisquitos más le podemos hacer, ¿no? No me hagas crítico. Por amor de Dios, en la Virgen Santa. Venga. Vamos a hacer un cambio. Sacamos San Faros. Aguántame ahí bien, ¿eh? Leche que te trajo. Vale. Digo, voy a meterle un estadito o algo. A ver... Vente con mami. Que yo te quiero. Te daré amor y te querré para toda la vida. ¡Maldito! Bien, bien. Venga. Tengo 22 Super Bowl todas para ti. Venga, chiquitín. Vente con mami. ¿Quién te va a querer más que la Over? En fin. Eso os va a doler. A ver... ¡Dioses! Así me gusta. Mochila. Super Bowl. Venga, va. Pequeño Yara 2. No me seas así. Venga. ¡Sí! Atrapado. Atrapado. Bien. Yara 2. Dicen que en guerras pasadas... Yara 2. Aparecía dejando a su paso la ruina y el caos. ¿Quieres darle un mote? ¡No! A ver, tuvo una escama roja. Muy bien. ¡Ajá! Mira, mira, mira. Espera, ¿quién tenemos aquí? Este lago está lleno de yérados. Así que los Magikarp deben haber evolucionado. ¿Has venido hasta aquí por los rumores? ¿Eres Over? ¡Oh! Yo soy... Vale, Lance. Digo, es que estaba por aquí, ¿no? Vale. Madre mía. Un entrenador más. He oído... Hombre, un entrenador más no, tío. Un entrenador más no. He oído rumores y he venido a investigar. Te he visto luchar, Over. Creo que, como entrenador, eres muy bueno. ¡Eh! Si no te importa, ¿quieres ayudarme a investigar? Claro que sí. ¡Excelente! Parece que los Magikarp del lago se ven obligados a evolucionar. La razón es una misteriosa emisión de radio desde Pueblo Caoba. ¡Te esperaré allí, Over! Jolines, qué tío. A ver, voy a hablar con este. A ver si me da... No me acuerdo si he dado cañas o no. ¡Ah! Pues ya vendremos. Bueno, bueno, va. Está guay, ¿eh? Lo hemos pillado. Lo hemos pillado allí ahora dos. A la segunda, pero lo hemos pillado. ¡Pss! Ti... 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 ¡Alto ahí, señores! ¡Precio! Me acaba de robar otros mil por venir por aquí. ¡Dios! Parecen políticos, nada más hacen que robarme. ¡Madre! ¡Madre, que los trajo! ¡Ay, señores! ¡Venga! ¡Qué poca vergüenza! Vamos a entrar. Voy a sacar a Togepi porque no lo voy a usar. PC de Bill. Dejar... Venga, Togepi. Descansa. Y sacar al señor Gerardos. Hombre, ya que lo tenemos a nivel 30, yo lo saco. Total, lo tengo aún a mi Growlite. ¡Yo quiero un Arcanine! ¡Qué injusticia! Muy bien, vamos, déjame a tus Pokémon. Les trataré súper bien. Muy bien, ahora la cuestión. ¿Dónde está Lance? ¡No, no, 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 no! Que no, que ya los he curado. Que no les tratas tan bien. ¿Dónde estás, Lance? ¿Dónde estás? Ese no me deja hacer nada. ¿Dónde estás? ¡Hola, hijito! Ya veo que eres nuevo en Pueblo Caoba. Ya que eres nuevo, deberías probar el delicioso caramelo Furia. Puede ser tuyo por solo... No. Bueno, le he dicho que sí. Sin querer. Venga. ¡Dragonite! ¡Hiperrayo! ¿Por qué tardaste tanto, Over, tío? He venido cuando he podido. ¿Cómo pensaba? Esa extraña señal de radio viene de aquí. Vamos a decir, quita, asqueroso. Las escaleras están justo aquí. Over, separemonos. Para registrarlo todo, yo iré primero. ¡Qué machote! ¡Cuidado, Unitrosa! ¡Mei, mei, mei! ¿Te voy a dar más leches? ¿Te voy a dar más palizas? Aquí vamos. Vamos, vamos. Un Drowsy. La madre que le trajo. Salgo con Feraligator. No me acordaba ya que lo tenía. Hola, Drowsy. Te voy a dar así. ¡Nan, nan, nan! Un boniquito. ¡Nan, nan, nan, nan! Mira que es que te voy a morder ese culito. ¡Hala! A fregar. Perfecto. Siguiente. Va a utilizar a Zubat. Venga. ¿Quiere cambiar de Pokémon? Sí. A ver, ¿qué vamos a sacar para el señor Zubat? ¿Le damos un minutillo de gloria? Ampharos. A ver, ¿qué te apetece? ¿Te apetece un puño trueno? Venga. ¡Toma! ¡Muere, Zubat! ¡Muere! Muy bien hecho. Tío, le falta el Pelamen a Ampharos de la Mega Evolución. Es que sin el Pelamen... Oye, ¿esto cómo era? Que a ver si me van a empezar a salir aquí un millón. Un millón o más. A ver, envío a Zubat. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado eres, tío! A ver, ¿qué te...? Pues mira, a ti te voy a hacer un puño de hielo. Venga. Un golpe crítico. Y es muy efectivo. Claro. Si es que... Seguro que quería dar su minutillo de Gloria en Faros. Pero claro. Un Grimer. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Vamos a sacar a Graveler. Ven aquí. ¡Magnitud 9! ¡Oh, yes! ¡Pim, pam! ¡Toma la casitos! ¡Venga, venga! Por favor, siguiente. Un Rattata. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Vamos a sacar al señor Cachas. Venga. Un Rattata, pobrecillo. ¡Rattata! No, yo no quería pegarte. ¡Toma! Estoy haciendo así unas palmadas en el culete ahí. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Y le gusta. ¡Pum, pum, pum! En las estatuas de los Pokémon hay cámaras de vigilancia. Seguiremos apareciendo hasta que pulses un botón secreto. ¡Amigo! Oye, ¿dónde está el botón secreto? Que yo no quiero que me aparezcan aquí, asquerosos. ¡Dioses! ¿Dónde está el botón secreto? A ver. Pues nada. Vamos a seguir para adelante. Porque yo no me acuerdo dónde está el botón. Pero está mirando. Digo, a ver si... Pero no. A ver si... Pero no. Por aquí. Digo, he subido al piso de arriba. Digo, a ver si está por allá algo. Pero... Nastis. Venga. A ver. ¡Esterona guarida ninja! Hay trampas para confundir a los intrusos como tú. ¡Muajajaja! Asquerosillo. Mira al científico este. ¡Científico! Strix Magnemite. Venga. ¡Cambio! Tampoco nos va a hacer mucho. Unas cosquillitas. ¿Por qué has hecho un golpe crítico? Que si no... Te molía palos. Así te lo digo, tío. Te molía palos. ¡Niih! ¿Qué te metía? Venga. Ajá, ajá. Venga, venga, venga. ¡Pim, pam! ¡Uy! ¿Qué está ahí? ¿Qué le faltará? A ver. Va a utilizar a Magnemite. No cambiamos. Perfecto. Y te voy a seguir moliendo palos. Así, acachetadas. ¡Pim, pam! ¡Venga! ¡Toma, toma! Palmaditas en ese culo duro que tienes. Ahora que lo estoy pensando, claro. Yo tenía un Pokémon que tenía corte. Sí, sí. Intenta aprender tiro vital. Pero cachas no puedo aprender más de cuatro movimientos. Borrar movimiento anterior para dejar sitio a tiro vital. Hombre, contando que no me acuerdo cuál es tiro vital. Pues sí, vamos a hacer el sitio que quitamos. Va, voy a quitar patada baja porque siempre uso el otro. Oye. Es que no me acuerdo qué es. Esto del tiro vital. Tampoco soy la Pokédex. ¿Me entiendes? No me matéis. A ver. Me recuerda a un movimiento de Oliver y Benji, ¿sabes? Algo así. Tiro vital. Venga. Bien, ah, no ha afectado. Bien, bien. Bueno, pues está bien. Bien, bien. Molto bene, molto bene. ¿Qué tienes? Cuatro yoyas. Un botón secreto. Mejor pulsarlo. ¿Ya lo has pulsado? Ese era el botón secreto. Ajá. Vale, el interruptor está apagado. Ahora, en principio, las cámaras de seguridad las hemos mandado a fregotear. En principio. No debería andar tanto por saco. A ver, encontró hiperpoción. No puedo llevar más objetos, pero qué basura es esta. Mochila, ¿yo qué llevo aquí? Te voy a tirar las vallas. Claro, estoy acostumbrado a lo bueno que puedes llevar lo que te salga del papo. Pues claro. Me voy a dejar una hiperpoción ahí, que me puede ser útil. Que valen caras. Eh, rata ante todo. Pi. Pi, pi, pi. Pi. ¿Y aquí qué hay? Una pepita, tío. Hay que cogerla. A mí me ponéis en un aprieto, eh. Así yo no puedo. Venga. Sí. Es que una pepita. La pela es la pela, tíos. Vale. ¿Estás bien? Tus Pokémon están heridos. Cansados. Toma, dales un poco de mi medicina. A saber cuál es tu medicina. Este también me va a dar azotitos. Para que mis Pokémon se curen. Azotitos para gober. ¡Tú, pequeño parásito podrido! Tienes una paliza, ya verás tú. ¿Quieres un parásito? A ver, ¿a quién saca? Venonat. Venga, a ver si lo hacemos retroceder o lo matamos. ¡No! ¡Supersónico no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Venonat? ¿Por qué? No te dañes a ti mismo, eh. A ver, ¿qué te he dicho? Pero si te lo he dicho, que no lo hicieses. Y ahora confusión. Claro que sí, guapi. Claro que sí. Venga. No. No. Bien. Así me gusta. ¡Buen niño! A ver. Siguiente, ¿quién es? Otro, Venonat. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom. Aquí me mola más sacar. Ostras, voy a sacar al Yara 2. Voy a sacar al Yara 2. Que no lo hemos probado, tío. Quiero ver el momento Shiny. Venga, venga. Adelante, Yara 2. ¡Míralo! ¡Qué bonito! Bueno, a ver, bonito. Es lo que se dice en estos casos. Ahí, ahí. ¿Anulación? ¿Serás desgraciado? ¿Desactivado? Te voy a desactivar yo a ti de un mordisco. Ahí. ¡Hala! Dios, de la época donde molaba a mí llevar el tipo dragón. A mí el tipo dragón me encanta. Pero es que en el momento que salieron los tipos Hada... Pues ya te cuento. Yo sé que me entendéis. Joder, es que tampoco era para tanto. Pero con los tipos Hada... No se puede. ¡No se puede! Te echo la cobra. Necesitas dos contraseñas para entrar en el cuarto del jefe. Y solo conocen esas contraseñas algunos rockets. Me lo ha contado este rocket que está ahí. O ver, busquemos esas contraseñas. ¡Es muy fuerte! ¿Es muy fuerte? Pues vamos a darle una paliza, ¿no? Trabajaba para SILF. Pero ahora investigo para el Team Rocket porque soy un chaquetero. ¿Me vas a castigar tú? ¿Me vas a dar las fotitos también? ¿También? Oye, que si te apetece. Pssst. Pssst. A ver. El señor Jason. ¡Ostres, Kofi! ¡Kofiii! ¡Kofi! ¡Uy! ¡Te ha faltado! ¡Oh! Desgraciado. ¡Que se ha hecho autodestrucción! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué asqueroso! ¡El suicida este! ¡Madre mía! ¡Ay, señor! Utilizar a Coffin otra vez Venga Autodestrucción versus autodestrucción Porque este paso Nos ponemos aquí y venga La fiesta de la autodestrucción Venga Ala, a fregar al monte El Coffin está apestoso Un error táctico acabó conmigo Una señal de radio que vuelve locos A los Pokémon Mi experimento es todo un éxito Mi ascenso está asegurado Esta derrota no significa nada Nada, nada, nada Aquí no hay nada, ¿no? Uy, ahí hay algo Espérate Hola, Chata Conozco yo la contraseña A lo mejor Pero no será de ningún debilucha Bueno Pues entonces no será tuya, ¿no? ¡Zas en toda la boca! Asquerosa Rocket quiere luchar Ay Que me estoy intentando acomodar Venga Envío a Eccans La serpiente está Venga Hazle un crítico o algo Bueno ¿Ves? Esto mola Cuando me hacen caso Les digo Haz un crítico Y haz un crítico ¿Por qué? Porque yo Que soy su entrenadora Les digo Haz un crítico Como debe ser Gloom ¿Qué feo eres, colega? Venga Es muy efectivo Venga Bien Una subida De nivel todo guapa Muy bien Espera Te la diré ¿Cuál es? La contraseña De la oficina Del jefe es Cola Slowpoke Pero no te servirá De nada Si no tienes Las dos Cola Slowpoke Vale A ver ¿Qué hay aquí? O ver Encontró Proteínas Pero no puedes Llevar más objetos Porque No te caben Venga Desperdicio Ahí hay otro objeto Me da igual Que los Pokémon Sufran Debido a nuestros Experimentos Soy así De malote Tío Ay Maldita Base secreta De Team Rocket Un Tito Venga Hombre A cagar Al monte Venga Transformación Pero yo soy el más guapo Venga Científico Ha perdido Mi fuerte Es pensar No pelear Pues Deja a tu Pokémon Libre O dámelo a mí Como veas A ver Encontró Directo Es que no puedo recoger Nada Tío Ya vendré A ver Eh Cura total Es que me estoy cansando Ya vendré Tú ¿Tienes contraseña o no? Sí Si me vences Te diré la contraseña De la oficina del jefe Oh yes Venga Que te voy a moler A palos Tío Te voy a moler A palos A ver Un Raticate Un Raticate Mira No voy a ni a cambiar De Pokémon Y mira que el mío Tiene la mitad de vida Te voy a decir así Un puño hielo Así para empezar En toda la boca A ver si te rompo los piños Qué agresiva Un látigo ¿En serio? ¿En serio Pierdes el tiempo Haciéndome un látigo? Ni ataque rápido Ni nada No vales para nada Raticate La culpa no es tuya La culpa es de tu Entrenador Que es una porquería De tío Eres bueno No Yo no es que sea buena Es que tú eres muy malo Es que son cosas diferentes La contraseña De la oficina del jefe Es Cola Raticate Vale O sea Super Contraseñas Grandes Muy grandes Voy a la oficina Por donde llegamos Por cierto Estaba pensando yo Por donde es Vale Vamos a ir por la escalera De allá Nada ¿Nada? Vale Maldito Ah Un niño No me gusta Pero debo eliminarte Soy bueno Y malo a la vez Pero tengo que darte una paliza Tío Es lo que hay Es lo que hay No haber venido Envío a Ratata Venga Ordenador Rula No me dejes abandonar Ahora Rocket Va a usar a Zubat No Venga Nos mantenemos en nuestros 13 Puño hielo Venga Siguiente Por favor Siguiente Va a utilizar a Ratata Venga Voy a cambiar de Pokémon Si Si no Se me ponen celosos Los otros Dicen Jolines A mi no me saca Yo también quiero mi protagonismo Venga Adelante señor Cachas Por favor Unos azotes De los que le gusta a usted Dar así Pimba 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 Así Mira como le ha gustado Ratata Que está con la boca así abierta Oh Me gusta A ver Ordenador Perruno Que te veo nervioso Relájate Está mi ordenador Que también se pone super efusivo Diciendo Que bien lo está haciendo Over A ver Mochila Venga Voy a dar una poción Te voy a Te voy a dar La vida La vida Te voy a dar yo a ti Ala Venga No te había dicho Que iba a destruir El Team Rocket Dime Quien era el chico De la capa Que usaba Los Pokémon Dragón Mis Pokémon No pudieron con él No me importa perder Podría ganarle Con otros Pokémon Lo que me molestó Es lo que dijo Me dijo que no Amo ni confío Bastante en mis Pokémon Me enfurece Haber perdido Contra un Memo Como él No tengo tiempo Para gente como tú Tío La culpa es tuya No mía ¿Sabes? Venga Hola ¿Qué? ¿Quién eres? Esta es la oficina De nuestro líder Giovanni Lleva entrenándose Desde que el Team Rocket Se separó hace tres años Pero seguro Que volverá algún día Para retomar el mando Por eso estamos aquí De guardia No permitiré Que nadie Perturbe este lugar Venga Que te voy a Perturbar yo a ti Lo que te diga Rocket ejecutivo Quiere luchar A ver A ver Envío a Zubat A ver Si me quieres asustar Y quieres asustarme Con un Zubat No lo vas a conseguir Que sigue Ah Tengo supersónicos Sí, sí Sí, sí Por eso tendrás que resistir Primero Venga Un mierdecilla menos Siguiente Venga, venga Raticate Sí Sí Vamos a cambiar No, no nos vamos a andar Con tonterías Vamos a sacar aquí Al señor Mejor dicho Señora Cachas Que es que le ofende Que la confunda Con un hombre Pero Es que eres un poco Un poco masculino Pero bueno Me hace un tiro vital Ah Otro látigo Venga Ya que lo acabas De aprender Todo para ti Para siempre Venga Bien Buenos puntitos Va a utilizar A Koffing A ver Quiere cambiar De Pokémon Venga En serio No había usado Tanto en mi vida Ni Ni un Graveler Ni nada Vaya pasada A ver Magnitud Siete Bueno Está mal Not bad Oh yes Oh yes Ni un pelo Me habéis tocado Macho Después de lo que Sufrí ayer Yo No pude evitarlo Giovanni Perdóname No puedo dejar Que me afecte Tengo que informar A los otros En fin Está el pajarito Aquí ¿Qué te pasa? Y di Viva Giovanni ¿Qué hago yo ahora Con la contraseña? Me lo meto Por donde te diga En fin ¿Qué hay? MT46 Ok Viva Giovanni ¿Qué hago yo ahora Con esto? No es que En serio Ahora estoy en plan Vale Porque en el ordenador Ni nada Ahí nada ¿No? A ver Tenemos la contraseña O sea que Para algo nos servirá ¿Dónde? Ah Pues ahora lo veremos Porque no me acuerdo Por ahí Por ahí nada ¿No? Voy a probar en este ordenador Nada Nada Ok Venga Por ahí no había nada ¿No? Una memoria Yo como Un poco Pestosa Vale Pa Para Para Pa Me ha pillado Me ha pillado Le hice la cobra Pero me ha pillado Que ya las tengo Declaseado A ver Bueno Solo con un Pokémon A ver Golbat Sí Muy bonito Muy precioso Pero va a morir ¿Vale? Bueno Ya sabéis Que ni me parece Ni bonito Ni precioso Pero tampoco es un Pokémon No lo vas a ofender ¿No? Porque no sea Hermoso Habrá que quererlo igual Venga Encima un golpe crítico Venga 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 Que está mi Feraligator Con ganas de Marchuki De la buena Hoy ¿Eh? De la buena Ja ja Sí A eso se le llama Perder Básicamente Ah Por aquí ¿No? ¡Viva Giovanni! ¡Alto ahí! ¿Qué? ¿Qué? No podemos dejar Que un mocoso Como tú Nos toree Es malo Para el orgullo Del Team Rocket Por muy fuerte Que seas No podrás Derrotarnos Al mismo tiempo Lo siento Chico Prepárate Para ser aniquilado Oye Venga Venga Yo voy a ver Si ahogo A la serpiente Y a todos A todos Venga Va a utilizar A Gloom No No Nos vamos a quedar aquí Y ahora Le vamos a hacer Un puño hielo Pim pam Venga 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 A frecotear El monte Venga Siguiente Yes Nice No Y pim pam Pum Bocadillo De atún Venga Quiero terminar Este capi Es que digo Al menos Hacer esto ¿No? Eres muy fuerte Que la tímica Si Hombre A ver Si tengo que ser Un ejecutivo Como tú De perruno No me hace falta Esta guarida Se acabó Pero no importa El experimento De emisión Fue todo un éxito Que más da Lo que pase ahora Con esta guarida Tenemos planes Más importantes Muy pronto Conocerás El verdadero poder Del Team Rocket Disfruta Mientras puedas Fufufu Funciono Un interruptor No tenemos Más elección Hay que debilitar A todos Los electro Jóvenes Eso impedirá Que esta máquina Siga transmitiendo Esa extraña señal Los Pokémon No tienen la culpa Y por eso Yo me siento culpable O ver mejor Que nos dividamos La tarea Venga Pobrecillos No le podíamos decir A ver Deja de emitir la señal Por favor Deja de trabajar Y ellos Ok Vale Pero no Voy a hacer autodestrucción En fin Magnitud Chirrido Tío ¿Por qué todos Atacan antes? Nivel 8 Mola Mola Magnitud 8 Venga Perfecto Le ha faltado nada Nada Pobrecillos Me siento mal Porque no han hecho nada Para ser tratados De esta manera Tan vil Y ruin Venga Adelante Graveler Cáscales bien Magnitud La madre que te trajo Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Encima Animalote Bueno Hemos acabado rápido Con el combate Pim pam Pim pam Que crueldad Esto es de Game Freak Autodestrucción Lo normal En fin No es que a mí Que hace esto Venga Lucha Magnitud Siete Va Not bad Y Pim pam Perfecto Venga Lance Yo ya he cumplido Mi parte Del trato Por fin Por fin ha parado Esa extraña señal El lago vuelve a la normalidad Eres un héroe Muchas gracias En nombre de todos los Pokémon Así toma esto Lo encontré aquí Pero yo no lo necesito Es torbellino Enséñasela a un Pokémon Y podrá Cruzar torbellinos Pero recuerda que Solo podrás usarlo Fuera De los combates Con la medalla Del gimnasio O ver El viaje Para ser un maestro Pokémon Es largo Y difícil Y ya que lo sabes ¿Quieres seguir? Entiendo No Tienes razón Si te rindieras Tan fácilmente Jamás habrías perseguido Este maravilloso sueño Espero volver a verte Chata Ea Ea Pues ya está Cumplimos Nuestra visión En esta vida Oye Si hago así Venga Gracias Y hemos Derrotado A la guarida Y lo siguiente Que nos queda Es Gimnasio Bueno Nos queda Líder del gimnasio Pokémon de Pueblo Caoba Frido El maestro Del crudo invierno Oh No Bueno A ver Es de tipo hielo Entonces Bueno Bueno Estas cosas Me gusta Luchar con tipo fuego Pero no pasa nada Tenemos Pokémon Que son efectivos O sea que No pasa nada Podremos hacerlo Nosotros podemos Así que Nada más Lo vamos a dejar aquí Y nos vemos En el próximo cap Y este ha sido largo Pero largo Bye bye Otri 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 Espaltano Pero que hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío 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 Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Wajaja 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 Wajaja